Donnie Darko Escrita y dirigida por Richard Kelly Trata temas sobre el viaje a través del tiempo, las emociones humanas, libret de Drio, fuerzas superhéroes actuando sobre el mundo y el autosacrificio. Donnie Darko es un adolescente con problemas que recibe un rúgubre mensaje de un gran conejo llamado Frank, indicando que el mundo acabará en 28 días, pero a lo largo de la película descubrirá que debe salvarlo sacrificándose a sí mismo. La película toma el tema de viaje en el tiempo y universos alternativos o como ésta lo llama universo tangente cuando Frank en una alucinación se lo menciona, lo cual lleva a Donnie a investigar al respecto con su profesor de ciencia, quien le entrega un libro llamado La filosofía del viaje a través del tiempo escrito por Granma Death, La abuela muerte o Roberto Esparro. Con este libro, la película también empieza a mostrar un poco la temática de fuerzas superhéroes actuando sobre el mundo, ya que le da un papel en esta historia a la abuela muerte un tanto importante y es notable por aquello que menciona su libro. Este libro es una pieza importante ya que le dará un propósito a muchas de las cosas que están sucediendo. Aunque la historia nunca nos dice por qué estas cosas están pasando, nos aclara las reglas de este gran evento que podría terminar el mundo, nos plantea papeles como el receptor vivo, a quien durante el universo tangente se le otorgan habilidades como fuerza aumentada y telequinesis. Este será visitado por el manipulado muerto, quien se deberá asegurar que el receptor regrese el artefacto, en este caso la turbina que cae en el cuarto de Donnie el cual indica el inicio del universo tangente, un universo alterno al principal. Mientras tanto, los manipulados vivos guiarán, aunque no de forma directa, al receptor a llevar a cabo con su labor. Por favor, la maestra de inglés guía a Donnie con sus libros que tienen ciertas similitudes con lo que le está sucediendo, y más directo cuando le indica ir al cobertizo de la abuela muerte, poniendo en el pizarrón, ser ardor y explicándole que eran un par de palabras importantes. Sin embargo, el manipulado muerto colocará una trampa para asegurar que el receptor lo haga. En la película, la carta para la abuela muerte es donde Frank coloca la trampa, donde la chica nueva a interés romántico de Donnie morirá. Y al mismo tiempo, se encuentra con el verdadero Frank, en donde lo convierte en el muerto para ser manipulado. Es importante notar que la película usa la palabra manipulado, excepto en el receptor vivo, y esto es porque el receptor vivo es el único capaz de tomar una decisión respecto a lo que está sucediendo, ya que él puede ver el destino de las personas y es guiado a través de este evento. Bueno, cada vehículo viaja a través de un vector, a través del espacio, a través del centro de la gravidad. Como una espía. ¿Puedo perderte? Como una espía que viene a través de tu pecho. Lo cual lo lleva a cuestionarse si realmente es libre de tomar una decisión o si todo va de acuerdo al plan de una entidad de mayor poder. Esto es explícitamente mostrado cuando Donnie dice, Deus Ex Machina. Deus Ex Machina Dios desde la Machina Término usado para escribir historias, que encuentran una resolución gracias a una deidad, fuerza divina o fuerza exterior, cuando un auto lo salva de los asaltantes en la casa de la abuela muerte. Sin embargo, es aquí donde se cumple una de las visiones de Donnie, y muere Gretchen atropellada por Frank, que poco después es asesinado por Donnie, siendo aquí el momento en el que él decide qué hacer. Aún así, podemos observar durante toda la película, que Donnie es un adolescente emocionalmente inestable, y se le encuentra hablando por lo regular de manera cínica. No veo el punto de llorar a un ratón muerto, que nunca había esperado la muerte a empezar. Dándonos a entender que él no es el tipo de persona que se sacrificaría por los demás. Aquí es donde entra Gretchen, la chica nueva e interest romántico de Donnie, la única persona por la que siente un gran amor. Gracias a ello, Donnie encuentra su razón para salvarlos a todos, aunque tenga que morir para lograrlo. Al final volvemos al día que la turbina cae en el cuarto de Donnie, y vemos a los personajes que interactuaron con él, mientras que un extracto más del libro nos explica que cuando despierten de su viaje, aquellos que interactuaron con el receptor serán afectados por los recuerdos del universo tangente, aunque muchos no recordarán nada. Finalizando con una escena con Gretchen y la madre de Donnie saludándose, con la sensación de que se conocen. Pero Gretchen afirma lo contrario. Borrella de Donnie en el cuantito de Donnie. Let me preface this by saying that your Iowa test scores are… Intimidating. So, Let's go over this again. What exactly did you say to Ms. Farmer? I'll tell you what he said. He asked me to forcibly insert the Lifeline exercise carton to my anus.